Que en el amor ninguna pena me aniquila ¿Qué significado la charrería en su vida? Bueno, para mí, primeramente, que es mi vida. He sido campeón de cala de caballo y colea o coleo. Pero yo no sabes, a lo mejor no sabes que yo estuve enfermo de cinco años. Yo duré de las rodillas, de trombolea pulmonar, de cáncer de hígado. Bueno, pero me retiré con dignidad. A lo mejor lo hacemos, pero más durito, Alejandrito. Porque ahorita lo estoy dejando que se fogeé. Y me da mucho gusto. Yo quiero felicitarlo ante las cámaras. Y de las gracias a todos los medios por lo bonito que lo han tratado. Cuando Alejandro se dedicó al pop, yo me sentí mucho con él. Pero combina las dos cosas y le han funcionado. Pero eso sí quiero aclarar. Cuando eso de la nariz y eso, sí me dio sentimiento con los medios. Porque es que hay un aparatito que se los cortó el ras. Y tenía una comezón, no, no, comezón. Y estaba así. Y dijeron que era droga. Y quiero que sepan todos mis amigos que el primero muerto le hiciera a las drogas. Es un padre ejemplar, aunque sea divorciado. Y yo para mí es un gran cantante. Y lo único que le pido a los medios es que sean más benévolos. Bueno, ahí...